MÚSICA 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 Y a implorar viene tu perdón Tú le partaste a mi mare un día Y viene a implorarme el perdón Sabiendo que tú no podías Perdona tu maración Aunque tanto yo a ti te quería Y viene a implorarme el perdón Y vivo para quererte Y yo vine por ti hace mucho Y yo vivo para quererte Y en mi querer tan profundo Que no podré aborrecerte Ni olvidarte ni un segundo Que no podré aborrecerte